Música Música Chavos Vine corriendo Estamos ya todos listos para la guerra ¿Cómo vamos? ¿Cómo andaste con esa madre? A huevo güey A huevo a huevo ahorita Ahorita pongo las demás Van a valer verga perros Hay más confus güey Hay grasa güey Hay grasa ¿Quién abandona Masterchef hoy? Es Odio ese canal Eres tú Nicole Y el que voy a extrañar muchísimo es Emiliano Bueno Abrazame que el tiempo pasa Y ese dolor se detiene Abrazame el muy fuerte amor Que el tiempo en contra tiene Melina Melina ¿Podrías ver? Melina 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 por favor Melina Merida Laversion Melina Melina por favor Mira todo lo que te he hecho Melina, por favor, mira todo lo que me ha hecho ¿Qué es esto de esto? Melina, mira, mira otra ¿Qué es lo que me ha hecho para que me hagas así? ¡Ya vienes de acá! Pero mira la otra ¿Me vas a estar así con esto? Pero me dijo que le te amo Ya haces todo Melina Pero te amo Yo le disculpo Me hizo mal, ya le disculpo Melina, me da cuenta que no puede existir ¡Qué lindo! ¡Nada! Melina Melina, por favor, mire todo ¿Qué es lo que me ha hecho para que me hagas así? ¡No, no, no! Me quedo mucho para ti Melina, por favor, mire todo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un saludo para... Seguidores de la grasa El papel, el papel El papel, el papel Ahí está, ahí está aire Póngale, por favor ¡Suscríbete! Pura Juventud ¡Arriba los jóvenes! Amigo, Trajanuel, ¡firmame el libro! ¡Suscríbete! 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 Hola, he aquí el pack con esta voz porque no encuentro la delocuento xdxdxelda en la descripción Si no sale es porque la primera vez que hago uno